Ana María Abraim, rectora del Instituto de Seguridad Superior Pública. Ana María, ¿qué tal? Buenos días. El equipo de la FIUNO te saluda. Un gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días para todo el equipo y la audiencia. Muchas gracias por comunicar. Un placer. Bueno, hay egresados. El ciclo lectivo ha finalizado, a pesar de todo este contexto de pandemia. Ha tratado de continuar su curso de la mejor manera posible. ¿Cuántos egresados han llegado al fin de ciclo? Bueno, la verdad que nosotros tuvimos que hacer un arduo trabajo para que los chicos pudieran volver a la presencialidad. Hicimos un trabajo, para poder cerrar este año, un trabajo en manera conjunta con el señor Ministro de Educación y el jefe del Programa de Educación Superior. Y llegamos a la conclusión de que, bueno, eran tantos los chicos que venían cursando, porque eran 139. Entonces, los dividimos por grupos, por proximidad geográfica, y esta semana está terminando el último grupo. Y el viernes ya terminan todos los exámenes. Pero, en principio, aproximadamente tenemos entre 90 y 95 egresados de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública. Y serían 10 u 11 egresados de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública orientada a la formación de agentes penitenciarios. Bien, bien, bien. Ana María, además, los alumnos han participado de diversos cursos, han participado de diversas actividades durante este año. Sí, la verdad que sí ha sido, contrariamente en algunas cuestiones, ha sido muy productiva. En ningún momento acá se cortó el trabajo. Tuvieron clases, por supuesto, todas online. Tuvieron distintos cursos. Participaron de... Este sábado pasado nos invitaron desde Jujuy, desde el Instituto Universitario de Seguridad Pública de Jujuy, a participar de unas jornadas de alumnos cadetes de todo el país. Y los chicos nuestros participaron para hablar de todo lo que fue la educación en tiempos de pandemia. Y la verdad que para nosotros fue un orgullo, porque es un trabajo de los chicos exclusivamente. Por supuesto que yo designé un docente, y los instructores, y el director de la escuela de cadete, colaboraron, obviamente, pero digo, todo lo tecnológico, armaron una presentación muy bonita. Y en realidad fueron los únicos alumnos que presentaron su provincia. Presentaron lo que significa que el instituto esté emplazado en el monumento al pueblo puntano. Y además, que ayer le decía yo al señor Ministro de Educación, un orgullo porque fueron los únicos alumnos que se presentaron con sus directivos y sus oficiales. Y ellos estaban muy orgullosos de haber participado. Así que, bueno, está muy lindo. Y en estos momentos los chicos ya están terminando las prácticas. Vinieron para clases de educación física y defensa personal. Hicieron prácticas, las distintas técnicas específicas, tanto policial como penitenciaria. Y las prácticas de armas y tiros. Los chicos trabajan en segundo año, hacen trabajo en seco con el armamento. Y en el segundo semestre del tercer año, recién concurren al polígono con un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad. Se pasa un cronograma y, obviamente, se siguen absolutamente todos los protocolos. Y allí hacen prácticas con armamento. Muy bien. Tiran con escopetas, que tienen de las dos modalidades, AT, que es antitumuso y PG, propuestas generales. Y tiran después con la pistola 9 milímetros. Ana María, y bueno, ¿cómo se prepara el Instituto para el 2021? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, mira, en primer lugar, previendo que se pudiese haber un retroceso, que ojalá y esperemos que así no sea, después de las vacaciones, nosotros, los chicos siempre participan de distintos operativos. Entonces, este va a ser, te estoy dando una primicia, este va a ser el, van a participar los alumnos que pasan al tercer año en el operativo verano y los chicos de la orientación penitenciaria, por supuesto, sus prácticas en el servicio penitenciario. Así que, bueno, eso, por un lado, si tenemos que volver, ellos ya han realizado este tipo de prácticas, ¿no? Bien. Y en lo que el resto, como no hemos tenido, no vamos a tener inscripción en primer año, para que cursen en el 2021, lo que vamos a hacer es, todos los recursos humanos, diversificarlos en distintas propuestas que queremos, que ya las estamos, todavía no las hemos cerrado, de tecnicatura, post-formación para el personal policial en actividad, y abrir más divisiones de tercer año, para que haya un mejor acompañamiento de los alumnos en su última época. Ay, creo que le perdimos a Ana María. Ana María, ¿nos escucha? Sí, sí, la escucho. Perfecto. Nos quedó la última parte que nos estaba diciendo que se cortó. No, digo que como el año que vamos a tener inscritos en primer año, vamos a tener más que tercer año, entonces vamos a necesitar los recursos humanos en poner más divisiones de tercer año para hacer un acompañamiento, y tenemos grandes proyectos de situación a través de distintas indicaturas para el personal policial en actividad y penitenciario en actividad. Ana María, muchas gracias. Hasta la próxima. No, y quería contarles ya lo último, que a partir del lunes, tal como nos establece el protocolo del Ministerio de Seguridad, vamos por lo menos tres actos de egreso para que haya más de tres. Muy bien, muy bien. Ana María, ahora sí, muchas gracias, que tenga una excelente jornada. Igualmente para todos ustedes y la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Hasta la próxima.